Bienvenido a la nueva forma que los hispanos tenemos para saber lo que pasa en Atlanta. ¿Estás listo? Noticias locales y de todo Estados Unidos. El estado del tiempo. Deportes. Horóscopos. Los resultados de la lotería. La cartelera de cine y mucho más. Todo esto al alcance de tu mano. Entra ahora mismo desde tu celular a www.atlalamano.com y danos la oportunidad de sorprenderte.